hola hoy vamos a hacer este delicioso arroz de coliflor super saludable vamos a necesitar una cabeza de coliflor cortamos la coliflor en pedazos pequeños para poderla poner en el procesador o la licuadora la lavamos muy bien y la desinfectamos la ponemos en nuestro procesador lo llevamos a moler tiene que quedar así ponemos a calentar el sartén a fuego medio o depende la temperatura de su estufa le ponemos aceite la cebolla y el diente de ajo picado dejamos que se fría la cebolla con el ajo pero que no se queme cuando la cebolla esté clara significa que ya está le ponemos los dos tomates picados dejamos que se fría un poco ahora le ponemos el chile morrón picado en cuadritos lo revolvemos todo muy bien y ya que nuestro tomate y chile estén un poco frito le ponemos la coliflor ahora lo revolvemos todo muy bien pueden usar las verduras que tengan en casa pueden picar zanahoria y ponérselo o también chícharos le ponemos sal a su gusto lo revolvemos todo muy bien como la coliflor y el tomate van a soltar agua vamos a ponerle bien poquita agua probamos de sal le ponemos una tapadera y esperamos entre 5 a 7 minutos quitamos la tapadera para revisar la coliflor deben de asegurarse que no queda agua abajo y que su coliflor está bien cocinada pero siempre revisando que no se les vaya a quemar en este punto pueden ponerle cilantro si así lo desean así quedó nuestro arroz de coliflor muy fácil de hacer y súper rápido es todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse y darle like y hasta la próxima panditas y y y y y y y